Robert Vigo Bazán, soy del Departamento de Amazonas, Provincia de Chachapoyas. Tengo el camión Tekin 2.5 y lo utilizo cargando papas, cargando madera, multiuso. O sea, si alguien lo busca, por ejemplo, a usted para una mudanza, ¿le da el servicio? Exacto. Si quiere trasladar materiales de construcción. Exacto, exacto. Por supuesto, también lo hacemos. ¿Y cómo se está portando el camión? Me ha salido muy bueno, es un buen vehículo, lo cargo bien, lo ando por las carreteras que no son pistas, me responde bien. En realidad es un buen camión, porque la geografía ahí es, son subidas, son bajadas. Recomiendo, le recomiendo, porque yo estoy usando este Tekin 2.5, muy buen camión, para carga. ¿Cómo has sentido tú el tema de la dirección, la suspensión, los cambios? ¿Cómo lo has sentido el camión? ¿Es amigable? Sí, bueno, es un camión de un timón muy bueno, la dirección es perfecta, el sistema hidráulico es bueno, el sistema de frenos también es bueno, es seguro. Yo no tengo problemas, yo tengo un Tekin de Faga Motor de 2.5 toneladas. Le recomiendo un Tekin de Faga Motor. Señoras y señores, estamos aquí en Faga Motors, donde tenemos las novedades y sobre todo, ese camión, esa unidad que usted está buscando. Hoy, Adrián, me vas a presentar este modelo extraordinario que le estoy viendo, que es el Urbanito, ¿así lo has bautizado? Yo, Urbanito, ¿y sabes por qué? Mira, cuando yo estoy en las diferentes tiendas de Faga Motors y dialogo con mis clientes, estoy plenamente conversando con ellos. Y en provincias también. Y en provincias, ellos me dicen, ¿qué es lo que quieren? Me identificaron que ellos querían un vehículo o un camión un poco más pequeño, que se puede estacionar en muchas partes, porque el estacionamiento, sobre todo en las grandes ciudades, es un poco difícil. Ok, pero un camión, ¿ah? Y me dijeron también que querían un motor un poco más económico. Al cliente hay que darle lo que necesita y sobre todo, realmente hay que complacerlo porque nosotros trabajamos para los emprendedores del Perú. Para esas personas que hacen el milagro peruano día a día, esforzándose en sus trabajos, levantándose a las 5 de la mañana para trabajar. Y mirtiendo. Y esto es una innovación. A ver. 1.250 kilogramos de carga, recomendado hasta una tonelada y media, Rubén. Una capacidad de carga muy buena. No, motor turbodiesel intercooler de 1.809 centímetros cúbicos y 52 caballos de pura potencia. Oye, es fuerte. Las llantas Aro 13, en la parte delantera, tengo dos llantas y en la parte trasera, nunca voy a claudicar. Tú sabes mis ideas. Así es. La parte trasera tiene que ser segura para la mercadería y yo le pongo cuatro ruedas en el eje trasero. Ahora, la suspensión delantera y trasera en muelles, pero reforzados. Pero mira, una cosa importante. A ver. Tiene el interior, el panel amaderado, como si fuera un carro alemán de lujo. Me encanta, es una cosa bonita. Y en la parte del techo, he mandado que le pongan una ventilación especial que usted puede regular. Quisiera que lo ponches ahorita en la parte del techo. Donde usted puede regular el aire, porque muchas veces queremos que entre aire fresco y no queremos bajar las lunas. Mejor con eso. Mejor en la parte de arriba y entra espectacular. Excelente, Adrián. El cuadro es perfecto. La verdad que estoy enamorado de este camión. Me encanta, lógicamente, un radio AMFM con MP3. Todo el mundo tiene un MP3. Adrián, pero ¿y cuánto me cuesta esta maravilla? Este urbanito, ¿cuánto me cuesta? Mira, yo he venido preparado hoy día para darte un buen precio, rapidito nomás. A ver. Ya, 10.900 dólares, Rubén. ¿Ok? Me parece espectacular. A mí no me gusta mucho ese precio, Adrián. Chicas, ¿ustedes? Ese precio no, ¿eh? No, 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 no. Es que ese no era el precio, no era el precio. El precio es de 10.000 dólares, Rubén. 10.000 dólares, ¿ya? Es un precio falso. Pero queremos un descuento especial, sí o no, chicas. ¿Ves? Las chicas y el público están queriendo, el público también. Rubén, pero ya están llamando a 10.000 dólares, ya están llamando a 10.000 dólares. Está bien, Rubén. Pucha, están llamando a 10.000 dólares. Claro que están llamando, pero queremos el último precio para que de verdad revienten los teléfonos. Rubén, ¿por qué? Uy, Adrián, pero imagínate la cantidad de camiones que tenemos en todo el Perú. Ok, Rubén. 9.490 dólares, sobre todo con la garantía de dos años. ¿Ya? ¿Ya? De dos años o 50.000 kilómetros lo que primero ocurre. Eso es lo importante. Y chicas, ¿y qué tenemos que hacer en este momento? Llamar. Hay que llamar, claro, al teléfono que usted tiene en este teléfono. A mí yo digo, porque mucha gente me dice, señor, pero ¿para cuántas unidades? Ahora ya esto, el precio subió. Ah, para 25 unidades. Solo para 25 es un buen número. Para 25 unidades. Apúrese, apúrese, son 25 unidades a este excelente precio. Mire, solo 9.490 dólares. Mire, si usted se lo pierde, olvídese. Este precio es por esta única vez, Adrián. Así es, Rubén. Precio normal, 10.990 dólares. Hoy tan solo a 9.490 dólares. Este camión urbanito, take-in, con garantía, con el respaldo de Faga Motors, locales en todo el Perú. Para atenderle a usted, para darles a ustedes los mejores productos. Aquí en Faga Motors, hacemos Perú. Creamos emprendedores, lo orientamos y hacemos que su inversión realmente le saque de provecho. Póngase la camiseta de Faga Motors y llame en este momento. Llame ya, llame ahora. Llama ahora y llévate tu tequín de Faga Motors. Estamos aquí visitando a todos los clientes que tienen un tequín. Estamos en este momento con el señor Alejandro Común Sarmiento. Oiga, amigo Alejandro, usted tiene un tequín, ¿no es así? Que lo tenemos acá. Sí, acá lo tenemos acá. Usted, con este camión tequín, ¿en qué lo utiliza? ¿Para qué servicio lo utiliza? Bueno, lo utilizo para todo tipo de carga, más que nada de mudanzas. ¿Allá? Y aparte de transporte de carga, todo lo que es transporte de carga. Para trabajar duro y parejo. Claro, para trabajar, efectivamente, pues, en lo que venga, pues, no. ¿Cómo le has puesto tu camión? Yo, Santiago Querido. Yo, Santiago Querido, se llama su camión, ¿ah? Sí, por el nombre de mi padre. Cuéntanos un poco, por favor, dime, amigo Alejandro, ¿cómo se está portando el camión? ¿Cómo lo sientes a la hora que manejas? Bueno, se está portando bien. ¿Y es fuerte? ¿Lo sientes fuerte el carro? Sí, fuerte porque ya lo estoy probando con tres toneladas menos, pero pienso llegar a cuatro por menos de repente. Ah, mira qué bien, es una persona que normalmente tú todos los días lo trabajas. Sí, todos los días. ¿Y desde qué hora estás tú acá dando servicio? Estoy acá a partir de las seis de la mañana. ¿Desde las seis de la mañana hasta qué hora te encuentran acá? Hasta las seis de la tarde. De seis de la mañana a seis de la tarde trabajando con Zutekin, señoras y señores. Este es un hombre de trabajo y este es un ejemplo para los peruanos. Así somos nosotros los peruanos, trabajadores, ¿sí o no? Efectivamente. Así, gente provinciana como usted, como yo, como nuestro amigo Alejandro, trabajando con Zutekin, ¿no es así? Sí. Dime, a las personas que nos están viendo a nivel nacional, ¿tú les recomendarías que se compren un camión para trabajar, para que salgan adelante? Claro, efectivamente pueden comprar, porque si están en posibilidad de comprar, pueden comprarlo. Correcto. Pero, ¿tú estás contento con tu Zutekin? Sí, estoy contento, porque más que nada, ¿no? Yo tengo un Zutekin de Faga Moto. Zutekin me cambió la vida. Nos encontramos con el señor... Víctor Casapaico. ¿En qué parte de Lima nos encontramos? Con el señor Manche. Ha venido Víctor Malá, que se llama esto. ¿Y para qué lo utilizas el camioncito? Para repartir maderas, para traer cargas de madera de Vía María, así. ¿Tú le recomendarías a las personas que para trabajar es mejor comprarse un carro nuevo y... ¿Nuevo es mejor? Sí, es mejor, porque anterior tenía carro segunda, pues taller, taller, no... Ahí no me va a ser la plata. Cuando es nuevo ya me olvidas eso ya, pues no... No falla, nada, todo tranquilo. Yo tengo Tekin de dos toneladas media de Faga Moto. Estos camiones son para trabajar, Adrián. Este camión chasis de 2.5 toneladas, ¿cuáles son las ventajas especiales que tiene? Porque el público está impaciente. Así es, Rubén. Este camión de 2.5 toneladas chasis lo hemos traído así, a fin de que la persona decida qué uso le va a dar. Si le va a poner, de repente, un furgón o metal, o si le va a poner un furgón térmico para transportar tal vez pescado... O barandas solo, o barandas de madera, o barandas de metal. A su gusto, a su gusto. Muy bien, muy bien. Así es, señoras y señores. Este extraordinario camión, 2.5 toneladas, es turbo, dice en intercule, Adrián, es muy importante. 2.540 centímetros cúbicos, un largo de 5,25 metros, usted lo puede poner un poco más largo si desea. Correcto. 2.06 metros de ancho, dirección hidráulica, freno, serbofreno, hidrobar, aro, aro 16. Y ahora, un precio excepcional. Dinos el precio de una vez, Adrián. 12.500 dólares, pero sí. No, 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 no. Vamos a darlo hoy día 10.990 dólares, Rubén. Está interesante tu precio, bastante bueno, pero queremos un descuento especial, ¿sí o no, chicas? Rubén, mira, y sobre todo, precio, precio especial. Mira, para que usted tenga ese vehículo que tanto necesito. No, pero danos un precio final, Adrián. ¿Ya te lo di? No, 10.990 dólares. No, Adrián, 10.490, pero ya, ya, Rubén. ¿Para cuántas unidades? Para 50 unidades. No, 50 muy poquitos, ¿sí o no, chicas? Para 100 unidades, solo porque estamos apuradísimos. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a llamar, señoras y señores, en este momento. Coja su teléfono, tiene este, mírenlo, este extraordinario camión chasis. 2.5 toneladas motor turbo diesel intercooler a tan solo 10.490 dólares. 100 unidades, solo para hoy, llame y inscríbase y compre ahora mismo, aquí en Faga Motors. Vamos con el otro camión, Adrián. Rubén, el otro camión es la misma versión, correro, en baranda. Si usted ya lo quiere con baranda, porque quiere llevar vidrio, quiere llevar cemento, quiere alguna cosa, ¿no? La baranda que es lo más clásico. Para que empiece inmediatamente a trabajar. Sí, para que empiece inmediatamente a trabajar, este camión puede entrar a todos los lados que usted desee. Por su categoría. Y con el brevete que usted desee. Muy simple, muy económico. ¿Y cuál es el precio especial que nos vas a dar, Rubén? Rubén, pero déjame terminar de explicar también las bondades. A ver, a ver. En ambos tenemos seis ruedas. ¿Qué quiere decir? En la parte de atrás del vehículo, usted va a tener cuatro ruedas. Mira la seguridad, Rubén. Para que pueda manejar la carga con... Con tranquilidad, Rubén. Exacto. Porque lo que queremos también, lo que queremos es tranquilidad, seguridad. Ya lo dijo nuestro amigo. Miren, miren, yo soy peruano como usted. Correcto. Y si yo soy peruano, quiero lo mejor para usted. Correcto. Y miren, tener cuatro ruedas en la parte de atrás donde va a llevar la carga es bien importante. Así es. Es bien, bien importante porque no van a ser los mismos cuatro ruedas que dos ruedas. Así es. No van a ser los mismos. Tenemos en total seis... Las matemáticas no engañan, Rubén. Y tenemos en total seis ruedas en cada uno de estos camiones. Y este camión de 2.5 toneladas con baranda, ¿cuál es el precio especial que nos vas a dar, Rubén? Especialísimo. A ver. 12.590 dólares, Rubén, cuesta 14.000 dólares. Vamos a insistir con descuentos, chicas, sí o no, queremos descuentos especiales para el show. Rubén, Rubén, tú me has llamado para que ganemos tanto los amigos que están allá como nosotros también, un poquito. Todos vamos a crecer, Adrián. Cuantos más clientes tengamos, todos vamos a mejorar. Y sabes qué, Rubén, pero también puede ir a la selva, puede ir a la sierra, puede ir a la costa, pues nunca ni un sote. Por eso, precio especial, Adrián, para de una vez que nos llamen. 11.590 dólares, Rubén. Un esfuerzo más, Adrián, un esfuerzo más para... 11.190 dólares, Rubén. Ese precio sí está bueno. Ok, Rubén. 11.190 dólares este extraordinario camión, chasis. Para 50 unidades, Rubén. No con baranda, pues con 50 unidades no nos hacemos nada. 100 unidades. Para 200 unidades, entonces. ¿Está bien? Ese está mejor para 200 unidades. Pero miren, si usted quiere, nosotros le vamos a gestionar su crédito ante los bancos. Así es. Tenemos que separar algo que valga la pena. Así es. Y con la garantía que siempre FagaMoto, la garantía es de... Dos años o 50.000 kilómetros, Rubén. Perfecto. Y con locales a nivel nacional, señores. Rubén, y estoy contento porque... Tal vez en el transcurso en que ya estamos hablando, este comercial, estamos inaugurando nuestro nuevo local de la Avenida La Marina, un local propio para usted. Porque FagaMoto sigue creciendo y nadie nos para. Así, de eso se trata. Por eso usted, ya lo sabe, llame al teléfono que tiene en este momento en la pantalla y haga el pedido de estas dos excelentes opciones. Camión, chasis 2.5 o camión con baranda también de 2.5 toneladas. Llame ya. Llame ahora. Tenemos un invitado de primera. El ingeniero Liu Yin, directamente desde la fábrica de Tequín, aquí en el Perú. Gracias, señor Rubén. Ok, gracias a ti también. Ingeniero Liu Yin, ¿cuál es la razón de su presencia aquí en el Perú? Estoy aquí para entrenar a los trabajadores de FagaMoto y a los trabajadores de servicio. ¿Cuál es la garantía que Tequín da aquí en el Perú? Y sobre todo, si efectivamente contamos con todos los repuestos de parte de ustedes de Tequín. Tequín garantiza todas las puestas para la tecnología que apoyan las puestas y la solución para un tiempo corto. ¿Los camiones Tequín están preparados para poder circular por la costa, sierra y selva en un país tan vasto y tan maravilloso como es el Perú? Por supuesto, hay muchos trucks de Tequín que ya están en los países trabajando con performance excepcionales. ¿Hace cuántos años existe la fábrica Tequín, esta marca tan importante que ahora la vemos en todo el mundo? ¿Y en cuántos países ustedes tienen presencia? Tequín ya tiene 16 años en el mundo, en el exterior de 21 países de todo el país. Perú es muy importante para nosotros, en un país muy buen mercado y en un país muy buen negocio. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ya saben, estamos aquí con Tequín y con el ingeniero Liu Jin en el programa de Faga Motors. Y ahora, a continuación, un extraordinario camión hoy en este programa de Faga Motors, que siempre le trae lo mejor para todo el público, Adrián. Así es, Rubén. Mira, lo importante de este camión, ya de 2.5 toneladas. 2.5 toneladas, ojo. Es de 2 toneladas, recomendado hasta 2.5 toneladas. Muy bien, muy bien. Es que tiene doble cabina. Sí, sí, lo estoy viendo. Un camión espacioso, grande, como este, ¿no? A veces la edición de doble cabina es muy necesaria. Totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a llevar carga, correcto, y también vamos a llevar una cuadrilla, o podemos llevar herramientas, ¿no?, y una cuadrilla para que 5 personas cómodamente sentadas puedan ir a realizar el trabajo que le va a dar ganancias a la compañía que tenga este fabuloso camión. Claro, sobre todo, ¿qué pasa si a usted le toca hacer un trabajo en una zona rural, alejada? Entonces tiene que llevar igual su... Lógico, porque no vas a llevar dos camiones o dos carros, no es económico. Por eso lo bueno de este doble cabina. Usted está el chofer y las otras personas, los operarios y también el soporte técnico. Increíble, Adrián. Cuéntame un poco más el motor de este camión. Mira, Rubén, 2.540 centímetros cúbicos, 80 caballos de fuerza, llantas, aro 16, y sobre todo también en la parte de atrás tradicionalmente tenemos cuatro llantas, ¿no? En la parte de adelante tenemos dos llantas. La suspensión delantera y trasera tienen muelles reforzados, ¿no?, para que realmente, pues, el camión sea un camión seguro, ¿ya? Eso es muy importante, Adrián. Y el servofreno, ¿no?, son muy seguros, ¿ya? Y la dirección es una dirección hidráulica. ¿Ok? Las llantas son aro 16, ¿no?, un tamaño bastante prudente para un camión de este tipo. Además, la gente lo compra para trabajar y aquellas personas que quieren crear una empresa o ampliar su empresa tienen esta oportunidad para todo tipo de empresas. Es que cada camión que tiene, tiene un público. Así es. Y cada persona, cada empresa tiene una necesidad. Y esta es una necesidad puntual para algunos tipos de empresas, algunos emprendedores que, como te dijo, tienen esta misión, tal vez, de llevar personal y también llevar carga. Para trabajos especializados, ya lo sabe, tiene este tequín de 2 toneladas, 2.5 toneladas recomendado. Doble cabina. Adrián, ¿cuál es el precio de esta maravilla de camión? Mira, Rubén, el precio también es una doble cabina prácticamente. Ojo, tómenlo. Mírenlo usted, mírenlo. Es de 14.900 dólares. 14.000, es un buen precio, bastante razonable, porque tenemos doble cabina y todo eso. Pero, Adrián, hoy aquí en este programa especial de Faga Motors, donde la gente está esperando un extraordinario precio para tomar la decisión de comprar. Pero un precio, ¿queremos un buen precio, sí o no, chicas? Sí. ¿Ves? Hasta las chicas quieren un buen precio. Bueno, por lo tanto, un precio súper, súper, súper especial. A ver, a ver. ¿Ya? Te lo voy a dejar en 13.490 dólares, ¿ok? No me entusiasmo mucho. ¿Entusiasman? No, no. ¿Queremos un mayor descuento? Sí. Todos queremos un mayor descuento, Adrián, porque el público está aplaudiendo. La gente está queriendo llamar. ¿Quería? Un precio especial. A ver, a ver. 12.590 dólares, Rubén. 12.590 dólares. ¿Para cuántas unidades, Adrián? Solamente, esta es una decisión especial, porque son para gente que específicamente tenemos solamente para 10 unidades. No tienes muy poquito, pues, Adrián, unos cuantitos más, ¿sí o no? Bueno, los otros podrían pagar el precio normal. ¿No puede ser? ¿4.900 dólares. Bueno, uno, uno, hay que darle la ventaja. Ok, Rubén, pero que llamen ahorita, llamen ya. ¿Para cuántos? Para 30 unidades. 30 unidades es un buen número. Ustedes lo único que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Que llamar. Hay que llamar. Claro, en este momento usted tiene un número aquí al pie. Ya lo sabe. Mire esta preciosura del camión. Esta fortaleza. Este, señoras y señores, es un T-King de doble camina. 2.5 toneladas recomendado. Un motor extraordinario turbodiesel intercooler. 2.540 centímetros cúbicos de potencia y 80 caballos de fuerza. Este precio es irrepetible. Y sobre todo, Rubén, la tradicional garantía de 2 años o 50 mil kilómetros. O sea, 12.590 dólares. Mire, agarre el teléfono. Llame en este momento. La atención, Adrián, es en este momento, ¿no es así? Rubén, nuestros operadores están trabajando en estos momentos para todos sus amigos emprendedores que están a esta hora pegados, enchufados a los programas de Hansa y de Fagamotos. Así es, ¿por qué saben qué? Porque nosotros no nos detenemos y usted tampoco. Este es el momento de tomar la decisión. Tome ese maravilloso aparato, el teléfono y llámenos. Aquí, haga en este momento su pedido. Inscríbase en este extraordinario camión de doble cabina T-King. Lo único que usted tiene que hacer es llame ya. Llame ahora. Llama ahora y llévate tu T-King de Fagamotos. Vamos a presentar un camión que no tiene nada que envidiarle a la industria japonesa ni a la industria alemana, ni a la coreana, Rubén. Así es, qué bueno, de lujo es entonces, Adrián. Rubén, los camiones fabricados en China están cada día superando su calidad. Y he querido traer este modelo especialísimo, el Premium T3. Este Premium T3 es un camión de 4 toneladas recomendado hasta 4 toneladas y medio. Milenar. Con un motor de alta eficiencia de 3.200 centímetros cúbicos con 102 caballos de fuerza. ¿Qué significa eso? Oye, entonces es bastante fuerte. Significa que va a poder tener mayor potencia usando menor cantidad de combustible. Y lo importante... Tecnología, estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de una tecnología muy especial. Lo importante, mira, el chasis es doble. ¿Doble chasis? Es doble el chasis para una mayor fortaleza. Es muy fuerte el chasis. Es doblemente reforzado. Frenos de aire con motor de compresión para los frenos y también frenos de motor. Porque creemos que la seguridad, ante todo, es algo muy importante. Ya la dirección asistida. Y mira, hemos pesado hasta en los más pequeños detalles. A ver, ¿y cuál es? Las ventanas mucho más grandes son panorámicas. Entonces, de esta manera, el chofer va a tener mayor facilidad y, sobre todo, confort a la hora de conducir este vehículo. Extraordinario y espectacular también debe ser el precio que hoy día nos vas a dar, Adrián. El precio de lista de este vehículo es de 23 mil dólares. ¿Precio de lista? De lista. Yo vengo y lo quiero... Pero hoy día nos vas a dar un precio especial. Rubén, mira, hemos hecho algo muy especial. A ver. Correcto, para este programa, este camión Premium T3, para la gente que conoce realmente el camión de disparos emprendedores, que quiere un vehículo de alta gama. El Perú está esperando ese precio, Adrián. Vamos a darte un precio. Mira, yo voy a hacer todo lo posible. A ver. 19 mil dólares. ¿Ok? Es un buen descuento. Para 20 unidades. No, 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 está mal, pero podemos pedir un mejor descuento, ¿sí o no, chicas? ¿Queremos más descuentos? ¡Sí! Esa es la idea, ¿ven? Porque el Perú quiere descuento, las chicas Faga Motors quieren descuento, yo quiero descuento. Y nuestro amigo que está ahí al otro lado, también está con su señora y todos. Y tienen ahorita la mano en el teléfono, Adrián. Mira Rubén, y lo especial para este vehículo. A ver. Ya, este camión tiene 3 años de garantía. ¡Ojo! O 70 mil kilómetros lo primero que ocurra. ¿Qué mejor razón? Aparte del precio que me vas a dar, Adrián, 3 años de garantía o 70 mil kilómetros. Y el último precio. Rubén, el... Para cerrar con broche de oro. ¿Tienes lo he dado, Rubén? No, pero para cerrar con broche de oro. Ahora sí. Ok, Rubén, vamos a hacer un esfuerzo espectacular. Eso se trata. ¿Ok? ¿No? Pero para solamente las llamadas que te indiqué. 18 mil 490 dólares, Rubén. Oye, qué buen descuento. Ya me gusta, de verdad. ¿Y a ustedes les gusta, chicas? ¡Sí! Estamos contentos ahora sí, porque lo único que ustedes tienen que hacer, ¿qué cosa es? ¡Llamar! Hay que llamar al teléfono que tienen en la pantalla. Es limitado, Rubén. ¿Para cuántas unidades? Para 25 unidades. Un poquito más, Adrián. Un poquito más en Perú. Están sonando los teléfonos. Es que después ya pagan los 22 mil dólares, de parece. ¿No? No, 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 no. Por eso, pero aumentemos el número. Ok, pero eso sí, apúrense. 35 unidades, Rubén. Me parece muy bueno. Gracias, Adrián. De verdad, el Perú está contento. Hoy día tiene usted una extraordinaria oportunidad. No pague 23 mil dólares. Pague solamente 18 mil 490 dólares por este extraordinario, inigualable camión premium T3 Tekin. Reforzado. Todo es de lujo, señores y señores. Pero sobre todo, preparado para trabajar. Repuestos garantizados también, Adrián. Por supuesto. Como siempre lo ha hecho T3 Tekin y como lo hace Faga Motors, con cada uno de sus productos. Especialmente escogido para usted. Especialmente para usted, amigo emprendedor, que hoy en este momento está llamando al teléfono que tiene en la pantalla. Inscríbase de su nombre, su dirección y diga, quiero separar mi camión T3 Tekin. Adrián, ¿en este momento los están atendiendo? Rubén, por supuesto. En este momento todos los operadores están esperando la llamada. Así es, por eso llame ya, llame ahora. Llama ahora y llévate tu Tekin de Faga Motors. 4.5 toneladas, hasta 4.5 toneladas turbo diesel intercooler motor 3.700 centímetros cúbicos. Un camionazo, Rubén. Pero es verdad que estos camiones son muy comerciales. Usted, amigo empresario, usted, amigo inversionista, usted, amigo comerciante, esta es la forma de aprovechar hoy esta oportunidad y comprar un Tekin. Este camión material de 4.5 toneladas. ¿Cuál es el precio especial que nos vas a dar? Mira, normalmente el precio es de 16.000 dólares, Rubén. ¿Precio de vista del mercado? Sí, hasta 17.000, precio de vista del mercado. Pero Faga Motors tiene hoy día para el show de las oportunidades los mejores precios. Así es, Rubén, te vamos a dar un super precio. A ver. 13.490 dólares, pero sí, mira. Llame ahorita, llame ya, porque los perros están que sacados. Así es. Solamente tengo para 10 unidades, Rubén, no tengo para más. Así que, ¿qué te parece? Un poquito más, si quiera 20 unidades. Ok, Rubén, vamos para las 20 unidades. Así es. Pero sí, saltamos rápido, volquete, ¿qué te parece? Oye, bien, qué bien, qué bien. Y vamos a recordarles, son un camión, un baranda, 4.5 toneladas a tan solo 13.490 dólares. Oportunidades que ustedes no deben de perder. Ahora tenemos el volquete de que carga hasta 10 metros cúbicos o 9 toneladas. Miren, más grande, más fuerte. Cuéntame, Adrián, el motor. El motor es de 4.214 centímetros cúbicos, Rubén. Perfecto, mira. Es un motor muy fuerte, turbodiesel intercooler. Eso es lo bueno. Con el cual tú puedes trabajar costa, sierra y selva. Es decir, en todo el país, todos nuestros camiones, Rubén. Costa, sierra y selva. Ahora, una cosa que es importante, Adrián. Toda esta construcción que tienen los camiones los veo muy robustos, muy fuertes. Son poderosos, de verdad. Así es, Rubén. Así es, Rubén. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? A ver. De rato. Yo los he visto trabajando, los comentarios que tengo. La gente me llama, me dice, ¿sabes qué, Adrián? Qué buenos camiones. Quiero otro, quiero otro, quiero otro. Sí, sí. Pero mira. ¿Qué presión nos vas a dar por este? Este volquete cuesta normalmente a 30.000. 30.000, lo precio normal. Estamos hablando de 10 metros públicos, hasta 9 toneladas. Ajá, ya estamos, miren, vamos creciendo en categoría, Adrián. Un precio especial para el show de las oportunidades en este festival de volquetes ahora. Ok, amigos, miren, es que increíble, pero no lo dejen pasar. No. Ya, porque el precio es de solo 24.990 dólares, incluidos todos los pesos. Qué bueno, miren, y este es un precio también que lo vas a mantener para un número determinado de unidades, ¿no es así? Así es, Rubén. Para solo 7 unidades. Así son, en este caso de los volquetes, son muy limitadas las ofertas, porque de verdad estamos, y de verdad les felicito, Faga Motors está apoyando al emprendedor, a usted amigo inversionista, a usted amigo trabajador. 10 metros cúbicos, este excelente volquete. Oiga, no deje pasar esta oportunidad, tan solo 24.990. Y seguimos en este festival, y ahora nos vamos a las palabras mayores de mayores. Qué impresionante este volquete. Adrián, ¿de cuánto es este volquete? Rubén, este es un volquete de 15 metros cúbicos, o 12 toneladas. Mira, yo he vendido ya varias unidades, y los he visto trabajando, han venido a servicio, realmente puedo decir una sola palabra, maravilloso. Miren, qué bueno. Maravilloso, fuerte, 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 fuerte. ¿Ok? Ahora Adrián, ¿qué es el motor? Entonces, yo te puedo decir, yo respeto, respeto a toda mi competencia, respeto a todos ellos, pero yo voy a hablar de mi vehículo. Así es. Correcto, y mi vehículo es un gran vehículo, muy fuerte, duradero y especial para los caminos del Perú. Un volquete, ya, que nosotros le vamos a hacer un precio especial. Pero el motor, Adrián, ¿qué motor tiene este volquete? Rubén, el motor es de 4.257 centímetros cúbicos. ¿No? Súper poderoso. Para su tamaño. Qué bueno. ¿Precio normal? Mira Rubén, el precio normal es de 45.000 dólares. Palabras mayores. Bueno, estamos viendo también semejante máquina impresionante. Rubén, es impresionante. Precio especial, porque la gente ya lo sabe. Para la construcción, para la minería, el uso que usted le quiera dar al volquete. Costa, Sierra y Selva, estésse listo porque ahora viene el precio especial. Prepárese. Rubén, es que vas a parecer increíble. A ver. Yo he conseguido de parte de todo el directorio de Faga Motors un precio excepcional. A ver. Miren, 31.900 dólares. 15 metros cúbicos, Rubén. Extraordinario. Hasta 12 toneladas. Extraordinario. ¿Para cuántas unidades, Adrián? Para 3 unidades, Rubén, las he separado ahí. 3 es un número bonito. Este es precio y estas unidades en los volquetes, señores, como en todas nuestras ofertas, se respetan. Usted viene y se acabaron los 3 y viene por el cuarto, paga el precio normal, así que aprovechenlo. Volquete. Tekin. 15 metros cúbicos. Impresionante. Mírenlo. Hoy día, tan solo, 31.900 dólares. ¿Saben qué? Más claro no puede estar. Tiene un festival de camiones, tiene un festival de volquetes. Y ojo, algo importantísimo, Adrián, porque en el Perú ya nos conocen. La gente sabe lo que es Faga Motors, sabe lo que es Changue y Tekin. ¿Cuál es la garantía que se le está dando a todas estas personas? Mira, Rubén, nuestro producto ha hablado por sí mismo. Así es. ¿Ok? Todos nuestros productos han hablado por sí mismo. Todos sus precios han hablado por sí mismo. Así es que Rubén, la garantía efectiva es de dos años o 50.000 kilómetros lo que ocurra primero. Qué interesante. Dos años o 50.000 kilómetros. Tenemos repuestos, tenemos atención en los puntos más importantes del país. Usted, ¿sabe qué? Hoy es su oportunidad, trabaje y viva tranquilo. Faga Motors, Tekin, la verdad, no se lo pierda. Solamente tiene que hacer una cosa. No, te quiere por mí. Sacúdase, despiértese, ponga el acelerador a su vida y compre hoy día su Tekin. Llame al teléfono que tiene aquí en la pantalla, inscríbase, dé su nombre, su dirección. Quiero inscribirme en la oferta porque, ojo, las ofertas son limitadas. Esto es Faga Motors, señoras y señores. Por eso, llame ya. Llame ahora. Gracias.